¿Qué es la niña de 12 años de edad? En el cual siempre la niña ha estado a cargo y custodia del padre. A raíz de la pandemia se dictaron medidas en que solamente interviene el Ministerio Público en caso de que haya signos de violencia. Si no hay signos de violencia ya no es competencia del Ministerio Público. ¿Puedes salir a reiterar la pregunta? ¿Es responsabilidad del médico legista que no haya ingresado el cuerpo a la morgue? No, no se trataría, no sé, es irresponsabilidad o no. En todo caso, la responsabilidad sería la ley, pues. ¿Qué es la niña de 12 años de edad? Esta prueba científica demuestra fehacientemente que el padre, el imputado, el señor Idubis, Luciano Bustamante, es el responsable y progenitor del feto que llevaba su propia hija. Teniendo el resultado de la necropsia y asimismo el resultado de la prueba de ADN, tenemos los indicios que él ha participado con más personas, lo cual hemos solicitado ante el fiscal correspondiente, quien es el encargado de la investigación, de más diligencias para poder desarrollar y que se pueda esclarecer. Si bien es cierto, la figura de violación sexual, lo cual está sancionado y dictado en el artículo 173 del Código Penal, que establece que aquella niña que ha sido abusada sexualmente, ya sea por su padre, la pena es la cadena perpetua. Se encuentra acreditado actualmente ese delito, pero la del homicidio aún está en investigación. ¡Suscríbete al canal!